NUEVA BATALLA EN WALL OF WARSHIPS tenemos un match con tier 8-10 sacamos el fletcher en esta ocasión el tier 9 americano el destructor y bueno vemos a ver el enemigo fletcher Udaloytasken y Shima y en nuestro lado algún alguna cara conocida con el Benso vamos a ver cómo se desarrolla empezamos muy cerca de A a ver cómo se despliega el equipo y ya pues el que habla nuevamente coincidimos con el Benso de Rommel que va en división como no con otro Benso de Rommel que va con otro Benso de Rommel o se va blanco derecho a C bc bc dice Rommel que es la mejor idea para mantenerlo si dice un youtuber todo el mundo le hace caso no vamos en fin tenemos aquí a tranquilamente pues nada con bc a mí ahora mismo así como está no me gusta pero en fin voy a preguntarle que si está grabando así igual sabemos que tenemos buena partida si está grabando seguro que lo sale bien estoy baneado en el chat jaja así es que no voy a enviar misajes vale vamos a tirar otro peor para protegernos por ahí no me gusta a mí yo voy a dar la vuelta yo me voy a A que ellos se metan ellos son división son proazos ¿no? entonces les resultará fácil seguramente capturar y con todo el equipo cubriéndoles lo voy a mostrar por aquí para ver si le puedo echarlo en una mano pero me voy a llamar si veis el mapa no hay que darse mucha cuenta de que quedarse en Benso ahora mismo es perder la partida nosotros tenemos dos acorazados que están huyendo ellos se están empujando B y C si veo aquí a alguien para disparar les va a echar una mano bien si no me voy a capturar A no hay nadie están capturando bueno había ahí un destructor al Sima claro si me había dos Benso con lo más probable es que se vaya no sé que está haciendo el compañero de la división del otro Benso voy a dejarlo solo voy a tirar torpedos ahí por si viene alguien pero yo creo que ha estado bastante bien bueno decís que B y C pues mira A es nuestro bueno pues se ha encargado a Sima seguramente con torpedo y que dice que cambie ah buen cambio Sima que hace y le saca la lengua bueno le saca la lengua a alguien que has matado en fin bueno detectado por quien bueno ahí tenemos de nosotros Fletcher vamos a ver a el nuestro hay que desmiderlo bueno nos da todas las que tire incluso dentro del lomo con lo malo de precisión que es el Fletcher yo me encanta no me encanta sino flipo cuando alguien te las mete todas yo aquí estoy solo pero bueno no voy a dejar que nadie nos quite A porque acaban de capturar C no tenemos todavía ningún otro área vale detectado metemos el curvo ¿Ves? nos da todas aquí hay mucho proazo como diría Jamito pero hasta luego amigo vale vale pues ya está A es mi área vamos a intentar defenderla y por ahí sale el Benson sin haber capturado y sin detectar y quien hay en vez gracias y muchas gracias Ghost Ghost creo que es el Kinderbull el Kinderbull agradece la defensa de del área gracias a ver si hicieran un poco más caso alguna vez en los equipos pues probablemente conseguiríamos bueno pues dicen que probemos B A pues el señor ha caído y su compañero equipo aquí bueno espérate a que pase ¿no? por lo menos espérate a que pase por el amor de Dios por el amor de Dios y ahí tenemos otro otro valiente acorazado 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 valiente que está como diría algún otro conocido amigo en Mordor por decir algo bonito vale vamos a capturar B ahí está el Fiering vale hemos capturado B voy a marcar lo que hay allí el Benson sigue detrás nuestra bien bien voy a tirar torpedos ahí pensando en si vira ahí puede virar uno de los cruceros tiene por aquí no 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 hay nadie si vira uno de los cruceros o si se echa humo el 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 tasque vamos a hacer un poquito de baño todo lo que hay ahí hay llamatos y zumos hay a jauría de lobos ya están tirando las secundarias le está morando aquí encendiado bien a mí me ha dado hasta el apuntador que no está ahí pero también me ha dado eso es por encima de la montaña bueno se ha quedado bastante debilitado el destructor un torpedito no sé si es el Mogami o ups pues no el destructor bueno ese ha sido por fuego vamos a tirarle al Tirpitz sabemos que prende fuego fácilmente hay fuego bien vale sigue encendiado de momento no se puede reparar se ha cargado se ha cargado al Guiarin creo no se al Guiarin bueno esto voy a seguir disparando un poquito ya se ha reparado venga muévete a ver quién sale por ahí a ver si logro encendiarlo nuevamente vale van para el centro y el acorazado entra la vamos ganando pero en barco realmente vamos muy 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 ajustados nos hemos cargado sus destructores y ellos dos acorazados y dos destructores por lo tanto va la cosa bastante igualada a ver best plan split vale tenemos que defender la zona yo voy a tirar los torpedos ahí tenemos ahí a nuestro acorazado aquel que está no sé descansando o están pescando no sé no sé no sé no sé no sé están pescando nuestros acorazados o dándose un baño allá en las calas de Gran Bretaña vale me han visto un avión a ver si le pego fuego y me estoy quieto que me quedo muy poca vida incendiado bien bueno me tengo que proteger vamos a dispararte ups uy el bismar ha caído bien ya vamos bastante mejor 100 puntitos entre lo que suma y lo que resta es un acorazado y alguien está capturando un crucero vale el Mogami está capturando ha capturado B no sé si lo podemos incendiar viene alguien por detrás no vale con el avión ya he visto los torpedos y seguramente me los ha tirado ya o me los está tirando en ese momento venga encéndiate vamos ahí están los torpedos venga vamos pues te voy a tirar yo también por detrás aunque no sé si llegarás lo debería tirar delante a ver si a ver si no tiene avión lo puede detectar enseguida ah bueno pues mira afuera quien ha sido un Iowa bueno pues por lo menos se ha hecho algo una colapado bueno la batalla va muy encaminada y en el chat están diciendo que dicen fleche UCHE no AP la llave es B necesitamos recapturar B dice el señor youtuber ya me voy a meter yo ahí ahora mismo si 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 no veo ningún enemigo me meto si no no me meto no necesitamos capturar B lo que necesitamos es aniquilar a esta gente reportar al llamado no hay enemigos venga pues entro en B aunque realmente no lo necesitemos nada voy a olvidarme de este porque yo estoy cao bueno alguno diciendo en el chat que el llamado antes es un camper en fin no está grabando evidentemente te han liquido a pronto ya le estás criticando a un compañero no creo que esté grabando bueno déjate mirar el chat hoy 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 me queda muy poca vida y ahí aparece un bicharraco no necesitamos capturar B no lo necesitamos y por hacerle caso no te pienso hacer más caso porque hay veces que hablan más que no me voy a callar me ha visto no tengo humo y no tengo turbo a ver si me enfrento a él a ver si se pudiera comer algún torpedo joder joder que mal los he tirado vale pues se acabó para mí se acabó para mí no sé por qué me he metido en B pero bueno desde luego que ha sido un gran error ya que no era necesario no era necesario para nada y cierta persona criticando al Yamato 34% de victoria con su Yamato jajajajajaja en fin un poco decepcionante la verdad vamos si en una batalla te dedicas están mirando las estadísticas de otro me lo estás diciendo todo yo no quería hablar pero bueno porque esto lo voy a subir pero cada uno es como es yo lo que digo lo digo públicamente vamos a ver cómo resolver la batalla venga sigue hablando las estadísticas del Yamato porque para que has durado lo que has hecho en fin vale también hablando del daño que hace el Yamato en fin bueno pues esto se ha acabado y se ha llevado y nos sale y se acabó bueno tenemos en la pantalla de resultados 212.000 créditos hemos hecho 136 impactos un torpedito tres hundidos seis incendios una inundación 60.000 de daño y dos capturas en puntuación del equipo bueno muy bien hemos quedado los segundos y bueno pues ciertas personas en fin vamos a callarnos porque no me gusta criticar a los que no pueden responder vale aquí alguien lo ha hecho muy bien así que lo reportamos como buen jugador y el famoso Yamato criticado para no haber hecho nada ha quedado justo detrás tuya tío o sea que casi 260 y pico puntos solos y el informe de daño y el informe de daño tenemos 10.000 al fletcher 9.000 al tasken 4.000 al Yamato un torpedito no ese sí Iowa con 18.000 tirpitch con 13.000 zao con 2.500 y Mogami 2.100 casi 60.000 de daño un torpedito con 13.000 y en incendios inundaciones inundaciones casi nada incendios unos 13.500 esto ha sido todo muchas gracias y nos vemos pronto en otra nueva batalla en World of Warships y